Farmeco 2 403 2341 095 854 532 www.farmeco.com.uy La pitoxina es otro producto natural, es hecho con el veneno de la abeja y se ha comprobado en todos estos años que la pitoxina tiene un poder analgésico pero muy importante, muy grande. Se utiliza básicamente para el tratamiento de afecciones articulares artritis, artrosis, reuma. Es capaz de aliviar el dolor, es capaz de mejorar la movilidad del paciente y lo importante es que no tiene contraindicación alguna, aunque la pitoxina es hecha con el veneno de la abeja la pitoxina de Farmeco es una pitoxina con una formulación homeopática y eso significa que aunque la persona tenga alergia al veneno de la abeja la parte alergénica del producto no está o sea, entonces eso hace que inclusive una persona con alergia pueda tomar la pitoxina siempre que ella sea preparada en forma homeopática En Farmeco tenemos diferentes presentaciones de la pitoxina tenemos la pitoxina en gotas, que se toma por vía oral tenemos en tabletas, que también son pequeñas tabletitas homeopáticas que se dejan derretir en la boca, una forma muy fácil de consumirlas y también tenemos en forma de crema la crema es para una aplicación local tenemos un dolor localizado, un dolor en una rodilla, en una cadera, en un codo, lo que sea pueden aplicarlo en forma local se frota como una crema común y básicamente va a sentir un alivio muy rápido o sea, es realmente bastante instantáneo el alivio de la pitoxina en forma de crema y para un tratamiento más a largo plazo siempre se aconseja hacer un tratamiento con o tabletas o las gotas resumiendo, la pitoxina es un producto natural que tiene un alto poder analgésico y un alto poder antiinflamatorio y está aconsejado para cualquier persona porque no tiene contraindicación alguna